Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que estableció graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de 2019 en Bolivia, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar lo más antes posible el juicio de responsabilidades contra los responsables. Lo único que nosotros vamos a buscar a través de este informe y la comisión y la fiscalía que se debe llevar adelante es investigar quiénes son los responsables, quiénes han atentado en contra del pueblo boliviano. No solamente Sencata, Sacaba, sino varios otros sectores que prácticamente se han vivido momentos difíciles y eso significa para nosotros que lo único que estamos buscando no es venganza, sino justicia por quienes han perdido la vida. Desde el oficialismo creen que ha llegado el momento de abordar el caso de juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez por los casos de corrupción en su gestión y las masacres de Sacaba y Sencata y se apelará a la palabra empeñada de legisladores de la oposición que aseguraron que no encubrirán hechos irregulares. El informe de la CIDH dice que hubieron muertos en el gobierno de Evo y en el gobierno de Yanine, que hubieron violaciones a derechos humanos, vejaciones, violencias en ambos periodos de gobierno. Por tanto, las víctimas son bolivianos. Con respecto a la señora Yanine Áñez, creo que es muy claro el informe. Nosotros, hasta que se nos presente la oportunidad, hasta que se nos presente el tema de juicios de responsabilidades, no podríamos hablar de ello. Pero más claro que nuestra posición desde el principio ha sido que no vamos a apoyar absolutamente nada que tenga que fundamentarse en una mentira y en este caso la mentira de golpe de Estado. Hay que ver y tomar en cuenta. Cuando ellos dicen que quieren responsabilizar al expresidente Evo Morales, hay una gran diferencia. El expresidente Evo Morales jamás ha sacado un decreto en contra del pueblo boliviano, como lo ha hecho la señora Áñez con la 4078, donde dice bien claramente que exime desresponsabilidades hacia los militares. Entonces, hay una diferencia. Según el gobierno, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en Bolivia se dio un golpe de Estado en 2019, cuando, en medio de un conflicto postelectoral, renunció a la presidencia Evo Morales y luego asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Janine Áñez, a través de un cuestionado proceso de transición que no siguió los reglamentos establecidos.